Daba la impresión que era una agradable pareja con una pequeña hija que ingresaba a hacer sus compras en este negocio de la ciudad de Yurimaguas. Sin embargo, la realidad era otra. Las cámaras de vigilancia de esta boutique de venta de ropa en la capital de Alto Amazonas captaron que se trataba de ladrones. La pareja usaba a su menor hija para distraer y robar en cuanto negocio podía hacer. Mire detenidamente cómo actúa. Gracias por ver el video. Si los conoce, denúncelos.